El decálogo para la evangelización es una serie de 10 normas que debemos de seguir para una auténtica evangelización en la red. Compartiré con ustedes la que más me llamó la atención y es nuestra fuerza, la gracia. Si nosotros no ponemos nuestros planes en las manos de Dios, nada nos será posible, pues sin Dios nada somos. A veces nosotros pensamos que merecemos algo de Dios solo porque según nosotros hacemos siempre lo que a Él le agrada, pero es un error, pues ni toda nuestra vida bastará para pagarle a Dios el sacrificio que sufrió en la cruz, pues fue un precio que pagó a costa de su propia sangre. Dios nos ama incondicionalmente sin merecerlo, y la gracia de su amor debe ser siempre esa fuerza que nos impulse a confiar siempre en Él.